La verdad con mucha alegría, porque para nosotros este reconocimiento que hace la Universidad Nacional es como una caricia al alma que nos hacen, verdaderamente era impensado que nos estuvieran reconociendo en un lugar tan importante que es para el alumnado. Y esto para nosotros que verdaderamente somos militantes de la causa Malvinas y que se haga este reconocimiento a través del equipo de Pablo Hueves, verdaderamente a nosotros nos llena de satisfacción estas cosas. Y a 36 años de Malvinas, ¿qué deudas nos quedan como sociedad? ¿Con ustedes? ¿Con los que quedaron en las islas? En realidad yo creo que de a poco las deudas se van saldando, lo hablábamos recién ahí en el rectorado, se van tratando de ir curándose cicatrices, fíjate vos lo que sucedió ahora con el reconocimiento de los, se pudieron identificar a 90 de los 121 veteranos de guerra que habían quedado NN en Malvinas. Y hablaban ustedes recién de los encuentros que tienen con los chicos de las escuelas, de la importancia de estos espacios. Sí, verdaderamente es maravilloso que se sientan a charlar contigo y te piensan que bajas en un helicóptero, que venís y bueno, y nuestro mensaje para ellos es obviamente darle a conocer lo que es Malvinas, pero fundamentalmente que tienen que estudiar para estar a la altura de las consecuencias cuando algún iluminado los quiera llevar a algún conflicto. La verdad que un día muy emotivo para los veteranos de guerra, por el hecho de la inauguración de un pabellón, llevando digamos el nombre de la gesta por los que fuimos y tuvimos la suerte de volver y por el respeto y el honor de los héroes que callan. La verdad que para nosotros la invitación del rector ha sido una caricia al alma, como es nuestro lema, cabecera, y nos sentimos muy muy gratificantes que nuestra casa de alto sea estudio, se haya acordado de incorporarnos en una fecha tan importante como el 2 de abril. Y a 36 años de Malvinas, ¿qué desafíos, qué deudas como sociedad nos quedan? Yo pienso que la sociedad ha hecho demasiado, es un largo camino y tenemos que recorrer ambos, tanto los veteranos de guerra tratando de que no se desmalvinice y la sociedad en pleno apoyando precisamente eso para que la causa de Malvinas nunca se olvide y que todos busquemos de que nuestro territorio nacional y nuestra soberanía siempre sea respetada.